Canta los ángeles Gloria al Señor Canta los ángeles Gloria Canta la iglesia Gloria al Señor Canta la iglesia Gloria 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 Canta mi hermano Gloria al Señor Canta mi hermano Gloria Canta mi hermana Gloria al Señor Canta mi hermana Gloria 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 Gloria, gloria, gloria Cantan los niños, gloria al Señor Cantan los niños, gloria Cantan las niñas, gloria al Señor Cantan las niñas, gloria Gloria, gloria, gloria Cantan los cielos, gloria al Señor Cantan los cielos, gloria Cantan las niñas, gloria, gloria Cantan las niñas, gloria Gloria, gloria, gloria 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Fue un hombre como yo semejante a mí, un siervo obediente hasta la muerte de una cruz. Por lo cual Dios le exaltó, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo un nombre para tener el nombre de Jesús. Se noble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, el Padre. ¡Gracias! 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 Gracias por lo que tú eres, Señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un testigo fiel a Jesucristo deberá imitar. gracias a Jesucristo. Deberá imitar. Gracias. todo lo que Él hizo, un testigo fiel a Dios, aunque sufra penas o dolor, el Señor lo ayuda, un testigo fiel a Dios, habla de su amor, cuenta como Él, su vida cambió. El testigo fiel ama a Dios de veras, todo ayuda bien, por donde fuera, un testigo fiel a Dios, no se aparta, de su santo amor, ni de su causa, no hay tribulación, ni angustia, ni aflicciones, que nos separará del amor de Dios. Amén. 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 Amén.